Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar Jr. vuelve a ser noticia en Can Barça. Su visita de nuevo al Barcelona celebrando la victoria del Barça ante el Celta en Liga, con su amigo Arthur, ya exportada en todos los diarios del mundo. Pero ahora viene que probablemente va a ser la gran bomba del mercado invernal. Una fuente muy cercana al PSG asegura que Neymar volverá a jugar en el Barcelona en este mismo mes de enero, y lo hará con un trueque inesperado, Antoine Griezmann, más 80 millones de euros. La misma fuente confirma que el jeque aceptaría esta vez la oferta culé, con el objetivo de unir a Kylian Mbappé y Griezmann en la delantera parisina. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.